Estabamos queriendo ser músicos Todavía se acuerdan, hacen como 90 libros, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el festejado? ¡La voy a participar! ¡La voy a participar! Yo quiero que lo traigan de nuevo al centro de la pista Y vamos a bailar esto para sacudir la poleña y dice así ¡Vamos! ¡Dice! Voy a hacerlo, venganse para el centro de la pista, viejo Una rueda, una rueda para festejado La señora esposa, tráigaselo para La mamá la celebraban en la selva de Coyote La mamá la celebraban en la selva de Coyote Estaban los bandolotes, cantando bienes disontes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el decolote Cuando llegó el decolote, la parece militrote ¡Todos! ¡Venganse todos! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Chichín el que no se levanta a bailar con el festejado! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Ahí te va! Con una rueda famosa, la boda la celebran Allá con la rueda rosa, la boda la celebran Allá con la rueda rosa ¡Una rueda! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! ¡Alguna de mí te quiera un char! ¡Una dama me quiera un char! Estaban en el estrado cuando llegó el decolote Estaban en el estrado cuando llegó el decolote Pidiéndole su calparo, no dio no pero comprado Comprado con su dinero, ya está cerquita el sombrero Ya está cerquita el sombrero, ya está cerquita el sombrero Y dijo a su compañero ¡Hoy se casó el cuir de la coche! Con una rueda famosa, la boda la celebran Allá con la rueda rosa La boda la celebran Allá con la rueda rosa ¡Dónde está el grito de las mujeres! A ver, a ver, una chance más ¡El grito de las mujeres que matan en su casa! ¡Y que son chismosas! Como todos los invitaron, baros estaban muy muitos Abajo del patecito, estaban con recaminitos Arriba de una piedrota, estaban unas pirotas Estaban unas pirotas, echándose una cancota ¡Ahora viene! ¡Dice! ¡Oy! No manches ¡No han conmigo we! Con una recalabosa, la boda la celebran Allá con la rueda rosa Allá con la rueda rosa ¡Oiga! Yo creo que ya se le voy a decir ¡Ja! ¡Ah, ahora vamos mucho! ¡Ja! 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 ¡Un poquito! ¡Vamá a ver qué no puede! ¡No se va a mover el chat! La moda la celebraban en la selva del coyote, la moda la celebraban en la selva del coyote Estaban los mojolotes, cantando bien esas notas, estaban los mojolotes Cuando llegó el decolote, cuando llegó el decolote, aca amanece el pitote El que se sienta orgulloso de ser mexicano, que se ha hecho un grito Con una rata famosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa La moda la celebraban, allá por la rumorosa Poquito, poquito, nos vamos en Uber Viejo, señorita, patito, no vamos a que lo pruebe Estaban en el estrado mando, llevó el cerquilote Estaban en el estrado mando, llevó el cerquilote Pidiéndole su calzado, rodeado, pero comprando, comprando con su dinero Está seguido el sombrero, está seguido el sombrero Y dictó su compañero ¡Ahora, carés! ¡Oye, sí! ¡Nuestro braños! Con una rata famosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa La moda la celebraban, allá por la rumorosa ¡Eso! ¡De compras, de sombrero! ¡Tequilazo, viejo! ¡Con más puente! ¡Ahora, primero las damas! ¡Primero las damas! ¡Vale, va! ¡Va, se mueve! ¡Va, se mueve! Con un título sin guitarro, vamos a ser martín ¡Va, se mueve! 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 ¡Habando de patecito! Al agua, al acelerar Allá por la remorosa ¿Cómo que no? Aquí todos parejos, a todos rabones ¿Qué son? ¿Te dio a suero? Ah, ya vi que sí quieren Ya vi que sí quieren ¿No? ¡Vámonos! Ahí está hombre, qué chingada De verdad que me da muchísimo gusto Vemos bailar así Gracias, qué bueno hombre Me pidieron una cumbia por supuesto Que sí, para eso está mi cumbia ¡Alejó! ¡Alejó! Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidarán ¡Alejó! ¡Vámonos! ¡Alejó! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no quiero La vida sin amor Diosito santo, Dios no me sabe La misma verdad es tu adicción Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón No te rueguen quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya no hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me ha dado dolor Y que claro, es mejor Que te rueguen quien te quiera Toda la vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Me están ofreciendo un traguito de De quinita, de cervecita, lo que sea No vayan a pensar que es una grosería No vayan a pensar que es una grosería Si no se los acepto Pero ustedes no están para saberlo Ni yo para contárselo Pero prácticamente vengo a salir del quirófano Me acaban de operar Y a mí me gusta pistear A mí me gusta echar el madre Cuando me voy a cantar Hoy por favor perdónenme No puedo tomarme un traguito Porque estamos bajo medicamento Así es que Para la próxima que nos vea Nos echamos las que quieran Así es que mientras tanto Aquí el importante no soy yo Los importantes son ustedes Para que se diviertan Salga la bailarina Y dice así Vamos Salga la bailarina Salga la bailarina ¿Qué? Por favor perdónenme Salga la bailarina ¿Qué? Solo la bailarina Y dice así Lleg finance T Tratado la bailarina Y dice así Y dice así Sonia Música T Tratado S delivers D Oftentimes Y dice X a tu lado y me gusta todo el tiempo manos de la mano tú del mundo es el mar que me tienes enamorado eso te compas a bien te compas consigue una barra de jamaica para brindar contigo eso que no tenía dos claves para ti y hasta que tú llegaste que no te debes de ti que no es tu lugar y que ya nos no cada ser feliz para mí que no más si tú lo quieres solo me gusta que no vienes como algo que no vienes que no vienes que no vienes que no vienes enamorado me gusta que no vienes que no vienes me gusta que no vienes o no vienes me gusta o no vienes Y vamos a la murienda Y vamos a la murienda La gente salió y le pidió un montón Todos los asustados comenzaron a gritar Ay, la culebra Ay, la culebra La gente salió y le pidió un montón Todos los asustados comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, baja, cuidando la culebra Te pierde los pies Ay, esto de los pies Te lleva tu ruido Ay, esto de los pies Que nos va a poder cosar Echa pa allá Ven, baja, cuidando la culebra Te pierde los pies Ay, esto de los pies Que nos lleva tu ruido Ay, esto de los pies Que nos va a poder cosar Echa pa allá Ven, baja, cuidando la culebra Te pierde los pies Eso A ver, a ver, no Este es un pasito de 1994 Voy a ver si siento ¡Ja, ja, ja! Eso Todos somos los que están sentados A ver, los que están bailando Un boom para los que están sentados Tengo una idea, tengo una idea Todos los que están bailando Agarren a uno que están sentados Y tráganlo para bailar A quien sea, a quien sea Vayan Agarren a uno y tráganlo para que se venga a bailar ¡Viva, viva! Yo que es una secretaria No me quisiera Yo que está naciendo Nadie es excepcional Me siento que yo la traba Para ser bebida Que me querían 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 Que se la cotonea En la oficina Es poco la mía o la puerta Por eso es que ese trabajo ya les fascina Y cuando se va a tener por ahora yo sé Como estas marías Cuando fiesta la noche Cuando se chava a la calle Que me llame de noche Los mozas siguen Y el pino nos funcionó de sí Pero que te cuento cuando salí No traía acá Ay, no estaban pensados Ni piensen más de María Porque esto no están pensados Les juro que sí traía Ay, no estaban pensados Ni piensen más de María Porque esto no están pensados Les juro que sí traía Oiga, algo por favor Dice el festejado Que le hagan una rueda Porque va a quebrar a su esposa La va a quebrar, la va a quebrar Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, una rueda A ver si cierto, pinche hermosa Devolve, devolve Que ha traído esa ruta Verás que con el tiempo No te lo va a quebrar Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Verás que con el tiempo No te olvidaré ¡Eso! ¡Adiós! 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 Al gato y al ratón Sin consideración El que me adivine cómo se llama esta canción Me dijo el festejado que le va a dar 50 dólares Sin consideración ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! 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 ¿Quién quiere un tequilazo? ¡A la dos! 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 Ya se marchaba a cartelario Llorando por su decepción Vieron la esp caste artístico Vieron la y de la rat Stay En la ejecatada No sé, es butlar por su�abHay un pecado Y en color a cartelario suya camisa se volvió Vieron tanto su gorgón Mejor yo, que tan de la cuca de mi... ¡Ayuda a todos! ¡Dice! ¡Todos! ¡Dice! Cuanto por las nachas, Doña Cuca Yo quisiera formear por un ratito ¡Otra vez! Cuanto por las nachas, Doña Cuca Yo la quiero y no le pido un descuentito Cuanto por las nachas, Doña Cuca Yo quisiera ayudarlas un poquito Cuanto por las nachas, Doña Cuca Con las punta de rojo, se las daño Se me seco, las perfumo, y las dejo como están ¡Bien, señor Pechi! ¡Ya viene, señor Pechi! ¡Regresamos a los distantes, Pechi! ¡Segue, no, baby, bro! ¡Hala! ¡Nos dejamos en buenos lados de Coyito! ¡DJ! ¡Segue, no, baby! Bueno, empezamos, caballeros, colegas, vamos a ir, sembra. ¡Canta, será que anda, será compadre! Que nada te falte, mi única misión será, hacerte muy feliz. En las buenas y en las malas estaré contigo, para lo que necesites. Si te pase lo que pase, voy a estar ahí. En las malas estaré contigo, para lo que necesites. En las malas estaré contigo, para lo que necesites. Y la linda carita sonríe. ¡Vamos a la salverita clara, la fuerte compadre! ¡Ay, sí, verdad! ¡Es muy amarga, eso! ¡Siempre que es más! ¡Ahí está para Luis Alberto y su señora esposa! ¡Fuerte el aplauso, damas y caballeros! Como si estuviese, ya justo a mí me di. Y yo no lo pedí, solito me llevó. Y vale lo que sí, un regalo de Dios. Destinado para mí. ¡Voy a ser el encargado de cuidarte siempre! ¡Siempre, siempre mi amor! ¡Mi única misión será, hacerte muy feliz! ¡En las buenas y en las malas estaré contigo, para lo que necesites! ¡Pase lo que pasó! ¡Voy a estar ahí! ¡Cágasela! ¡Cágasela! ¡Denítasela! ¡Mira la linda carita! ¡Sonríe! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, damas y caballeros! ¡A ver dónde está! ¡Vente para acá Alberto! 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 ¡¿Dónde está la gente de Guerrero esta noche?! ¡Vente para acá Alberto! ¡Vente para acá Alberto! ¡Dónde está la gente que viene a Sauberrea, que viva bregar! ¡Esos cabrones a todos, licenciado Lorn sóboles! lad pasta para acá Alberto! ¡Vamos a la pista! adiós, lad pasta para acá Pánenos probablemente... todos a la pista con los lados arriba los lados arriba los lados arriba toriano compadre toriano con las pelas arriba las pelas arriba Andale los lados arriba los lados arriba los lados arriba los lados arriba ¿Dónde están las mujeres canteras? ¡Golé! ¡Grabá la bolita! ¡Grabá la bolita! ¡Grabá la bolita! ¡Con los lobos arriba, los lobos arriba, los lobos arriba! ¡Échale, Jerry! ¡Méteme al centro, Jerry! ¡Échale, Jerry! ¡Grabá la bolita! 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 Hoy se casó el huitlecochiel ¡Ole, ole, ole! Con un huracán vamos a la otra sebra A la otra sebra, a la otra sebra A la otra sebra, a la otra sebra Ya van las banderitas, por ahí van las banderas Y viene alguien más por acá, tenemos a la ley de robótica Esperando la señal ¿Dónde está la iguana Oscar? ¿Dónde está la iguana? ¿Dónde está la gente de Guerrero esa noche? ¡Ándale! ¡Ya se viene el ley de robótica! ¡Esa noche tenemos una sorpresa! ¡El anuncio para el pesimado! ¡Eh! 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 ¡Así se vuelve esa noche! ¡Esa vuelta, vuelta, vuelta señores! Con las banderas arriba, las banderas arriba ¡Dónde está la gente de México! ¡A Hueses! 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 ¿Dónde está la gente de México? ¡San Miguel! La gente del disco Filo Tepe Guerrero El super amigo Jerry Feroz Ahorita nos amamos las botas del recuerdo Un gustazo a trabajar con ese compadre Siempre el niño Llegó la sorpresa de la noche Llegó Lady Robótica Que no deje de bailar en toro Miren nada más quien llegó Que abiertan los dulces, que abiertan los dólares ¿Dónde está la gente de México esta noche? Llegó la mano Si eres mexicano Llegó la mano Si eres mexicano Con los lobos arriba Los lobos arriba Los lobos arriba La casa que te esperaré El tiempo pasará Un año no es dulce y me olvidó Me volveré O qué difícil Vivir sin tu amor ¡Dale! Para Lady Robótica Esa noche Con los manos arriba Con los manos arriba Báilale Esa noche María ¿Qué pasó María Con las rodenas arriba Con las rodenas arriba Ahí está para la familia Casa De Barcelona, España Mórale Ahí está para los de Barcelona, España Tómate una foto conmigo Para que me hagan famosa Allá en los clubes No, 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 no Llegaron las chetas Llegaron las chetas Hay María 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 A la llave ya perdida Ya no tienes años para gozar María Es perdida en media vida Entre mares con él Y trasnochar ¡Ya! ¡Los pesacritos de las mujeres! ¡Los pesacritos de las mujeres! Tú sabes cómo quieres soñar Si se la saben la cantamos esa noche Tú supieras que me muero ¡Los pesacritos de las mujeres! ¡Los pesacritos de las mujeres! Con todos los infortunados ¡Los pesacritos de las mujeres! ¡Los pesacritos de las mujeres! Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te voy ¡Los pesacritos de las mujeres! Agües 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 ¿A poco sí? Un amargado Se la sabe la cantamos fuerte Dice ¡Oye mi amor! ¿Qué pasó? No me digas que no No, no, no baby Un amargado de las almas ¡Oye mi amor! ¿Qué pasó? No me digas que no Y vamos juntando los huevos La gente de Barcelona A la pista Baila de Beto Baila de Beto Otro que Un amargado Se la sabe Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Puebla Guerrero Baila de Peña Roquera Esta noche Ringo Aguas con la iguana Aguas con la iguana Este bello Alcate siempre a despertar El sueño es la llanta ¡Ve! Alcate siempre a despertar ¡Suscríbete a la iguana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente de Barcelona, España, Familia Garza, Dicen, hazme un favor en Europa. ¡Grabale Felipe, grabale Felipe! ¡Grabale! todos 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 con los manos arriba las manos arriba las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde está la gente de México? ¡La gente de México! ¡Levanta la mano si eres mexicano! ¡Levanta la mano si eres mexicano! ¡Levanta la mano si eres mexicano! ¡Un sonido! ¡Refrenches! ¡De reversa! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vean! 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 Gracias por ver el video. ¡Todos con las manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los banderas arriba! ¡Esa huya para el festejado! ¡Con las chicas arriba! ¡Las chicas arriba! ¡Ahí está para la amiga Leite y Robótica! ¡Los banderas! ¡Espera noche aquí trabajando con nosotros! ¡Y muchas gracias por la invitación! ¡No es fácil! ¡Los banderas! ¡Muro! ¡Yach central! ¡Muro! ¡M cozido favorito! ¡Los banderas! ¡YES! Ya también morimos en las aguas, ¿eh? Vamos, caballeros, un aplauso para todos los que quedan con ustedes. Por ahí está la chica ninja y robótica para los que quieran. ¡Ven a sol! ¡Dicen! Esta noche para Juanita Rojas, para el Pisejado, para el Agrismo, ¡Ven a sol! ¡Dicen! ¡Aplausos! ¡La gente del San Marieta Jala! ¡Amplín se cuenta! ¡La gente del Hidro, Sergio Guerrero! ¡Ven! Oye, oye, ¿pero qué es ahora? 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 Oye, ¿verdad? Oye, ¿pero qué es ahora? Oye, ¿pero qué es ahora?